Muy buenas tardes, amigas y amigos. Quiero comunicarme en vivo esta tarde con ustedes porque estoy preocupado porque tenemos muy fuerte el tema del coronavirus. El coronavirus está repuntando muy fuerte en Quintana Roo y creo que tenemos que tomar medidas muy efectivas, algunas radicales, para evitar llegar el confinamiento. Ahora estamos sufriendo un tanto lo que disfrutamos durante diciembre, pero ahora necesitamos cuidarnos para evitar llegar al semáforo rojo. Hay que hacer un gran esfuerzo, tenemos que esforzarnos mucho si queremos salir adelante, porque como dije anteriormente, si no lo hacemos podemos llegar al confinamiento y nadie quiere eso porque todos necesitamos trabajar para salir adelante. Que cada quien haga su parte, que cada quien haga su trabajo. El gobierno previniendo, atendiendo a los enfermos, vacunando y nosotros en la calle y en nuestra casa, respetando las recomendaciones que nos han dado para que en todo caso evitemos los contagios. Siempre respetemos las medidas de salud e higiene que nos dan, lavarnos las manos, usar gel, guardar la sana distancia. De esa manera nos ayudamos todos. Si respetamos las medidas, usamos cubrebocas y evitamos las aglomeraciones, seguramente ayudaremos a que vaya reduciendo lo que ahora está pasando. Tenemos que tomar las medidas más en serio, porque si nos damos cuenta estamos perdiendo a muchos amigos, estamos perdiendo muchas vidas y tenemos que tomar las cosas en serio. Bien, si lo hacemos, vamos a salir adelante. Yo les pido que hagamos una reflexión, porque los datos indican ahorita que seguimos creciendo y eso es malo para todos. Quintana Roo necesita de la actividad turística y un pueblo enfermo no puede estar recibiendo turistas. Hay que hacer esto por todos nosotros, hay que hacerlo, hazlo por ti, hagámoslo por todos para que salgamos todos adelante. Les pido una vez más redoblar esfuerzos. Ya está llegando la vacuna, eso nos va a ayudar. Nos falta un tramo pequeño, pero hay que esforzarnos. Si en Navidad nos descuidamos, ahora hay que apretar el paso para cuidarnos mucho. Como dije, no podemos parar, nadie quiere parar, porque necesitamos trabajar para poder seguir siendo productivos. Les pido que lo reflexionemos en casa con la familia y hagamos todos nuestro mejor esfuerzo. Yo les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a los amigos de Bacalar, gracias a José Rafael que estuvo pendiente por nosotros y les agradecemos a todos aquellos que han estado viendo esta transmisión en vivo. Un abrazo para todos. Les invito mañana, mañana por la noche, voy a estar transmitiendo en vivo para explicarles los beneficios de la zona libre aquí en Chetumal. Ojalá que nos acompañen. Estamos pendientes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.